Consiste en detectar factores de riesgo para prevenir enfermedades cardiovasculares, enfermedades no transmisibles, bien como la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, a eso apunta, bien, lo que tratamos de hacer es prevenir estos factores de riesgo a través de las mediciones como son el peso, la talla, el cálculo de IMC, el perímetro abdominal, también tomamos la presión, la glucemia. Bueno, nos hemos encontrado con varios escenarios, lo bueno de esto es que la gente toma conciencia, se va con algo, nosotros les entregamos todos los valores de los controles que se hacen y se les realiza una pequeña consejería sobre el estado de salud y las personas pueden irse con alguna indicación médica, en el caso que encontremos, por ejemplo, valores de glucemia muy elevados o valores de tensión muy elevados o con algún consejo como para mantener sus estilos de vida saludables. Dura aproximadamente 10 minutos no más, entre 8 y 10 minutos, lo puede realizar toda la comunidad universitaria, docentes, no docentes, alumnos, todas las personas que se quieran acercar, nosotros estamos acá. Bien, las unidades que nos quedan serían las facultades exactas, arquitectura, filosofía y la escuela de ciencias de la salud. Con el tema de la universidad saludable, de lo que yo más me encargo es de hacer una medición de la presión, tomo la presión para las personas y después, en algunos casos con antecedentes o problemas de diabetes, me encargo de hacer una medición de glucemia con un glucómetro, lo hacemos en el momento, rápido, fácil y sencillo, para detectar si en algún momento alguna de estas personas está con algún problema de azúcar y poder tratarlo o derivarlo a algún médico para poder empezar algún tratamiento para su propio bienestar. Me sorprende para bien de que mucha gente se tome en serio el cuidado de su salud, así que estamos bastante contentos por eso y vamos a seguir trabajando.